¿Qué es el Día Mundial del Alzheimer? Hemos ido leyendo en los periódicos o viendo en la televisión como asociaciones dedicadas al estudio, a la investigación del Alzheimer, han alzado su voz reclamando más fondos para la investigación, para la lucha, para dar luz a esta lucha que tenemos todos. Y que de alguna manera, bueno, se han conseguido avances, sobre todo en el diagnóstico precoz, pero no se tiene todavía la cura de la propia enfermedad o la paralización de su progresión, de su ance. Nosotros como asociación, en contacto con los usuarios, lo que hemos hecho esta semana ha sido poner en valor todos los servicios y todas las atenciones que tenemos con los usuarios y los familiares de nuestro centro, de nuestra asociación. En este sentido, y para dar a conocer, no sé si lo hemos conseguido esto, pero para dar a conocer todo lo que hacemos en la asociación, creo que no hay mejor forma de hacerlo que contando con todos vosotros, que sin duda vais a ser la parte de la asociación que de alguna manera podéis llegar a más gente. Bueno, sin más, agradeceros desde la asociación, pero esto desde la asociación igual no sería lo correcto porque la asociación sois vosotros, sois los socios, sois los colaboradores, sois los usuarios, las familias, sois los amigos que nos acompañáis en todos los actos y que de alguna manera participáis y que de alguna manera participáis y compartís con nosotros nuestra labor. Por lo tanto, se llama correcto desde la Junta y desde los trabajadores. Os agradecemos el que estéis aquí con nosotros y compartáis este momento. Muchas gracias. Y ahora voy a dar paso a don Armando Esteve, que quiere dedicaros unas palabras. Bueno, pues yo agradeceros especialmente a las personas que estáis en las juntas de las asociaciones, que hacéis un magnífico trabajo, un trabajo totalmente altruista y desinteresado y del que los que también somos familiares o usuarios de estos servicios, pues la verdad es que conseguimos que ese servicio sea de la calidad como el que se presta aquí en este centro. Yo creo que el pueblo de Novelda está muy orgulloso de tener tanto una asociación como un centro como el que podemos tener aquí en Novelda, que es, yo creo que es referente a nivel comarcal y que además creemos que es imprescindible, puesto que, por desgracia, es una enfermedad que está en progresión en todo el mundo y que habrá que ir mejorando poco a poco conforme podamos. Agradeceros el trabajo y, como no, pues felicitar también a todos los usuarios del centro, a todos los familiares y a todas las empresas, amigos y colaboradores que también ayudan a su mantenimiento. Muchas gracias y, en fin, a pasar todos un magnífico rato. Gracias.